¿Para qué llorar un río? Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma No hay rencor, voy a ser feliz con cinto amor Voy a ser feliz con cinto amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Que he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidarte, lo aprendí Yo no sé Yo no sé que al despedirme Otra vez has de decirme adónde vas Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las mieles De otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, voy a repetirte que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz con cinto amor Que voy a ser feliz contigo sin ti Que he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidarte, lo aprendí Y lo aprendí ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.